¡Ale, le, le! ¡Ale, le, le! ¡Ale, le, le! ¡Ale, le! ¡Oye! Pienta a ver los labios María, pienta a ver Pienta a ver los labios María, pienta a ver Cuando conoce a María, María era muy grandiosita Y ahora que no se pinta, ya no es tan bonita María Pienta a ver los labios María, pienta a ver Píntate los labios María, píntate ¿Qué es lo que pasa María? Que ha cumplido un desengaño Y al recurrir de los años Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate 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 Píntate los labios, María, para bailar a mi son, mi son, mi son. Píntate los labios, María, María, que estemos juntos, que vacíos. Píntate los labios, María, que vienes que revinamos, que cante María. Píntate los labios, María, para la rumba que se formó, que se diga. Píntate los labios, María, píntate, pero yo digo, pero píntate los labios, María. Repite mi coito en la cuarcilla. ¡Píntate María! La rechita democrática de Guatemala. ¡Nichéu, nichéu, nichéu! ¡Aplausos, aplausos, patriceros, aplausos, patriceros! ¡Cachón! ¡Viva! ¡Amor de Dios! Suwarzio Uto coloco, mentesudo, otro coloco. Señoras y señores Directamente vaciéndose el chiquel ¡Elleno! ¡Acá! ¡No! ¡Ahora súbelo! ¡Selicone! 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 Píntate los labios María Píntate los labios y ya te recogería Píntate los labios María ¡Aquí te denvergas y lo decía! Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate los labios María, parece de una linda que es la queña de mujerita Píntate los labios María, es la rumba que se borró ese día Píntate los labios María, me la colía, señora del tiempo Píntate los labios María, si no me dejas hablar, habla con ella y dile que se pinte Píntate los labios María, píntate, pero yo digo que no píntate Píntate los labios María, si no sabes donde vida, te consiste y respira Píntate los labios María, es la rumba que se borró ese día Píntate los labios María, píntate, pero yo digo que no píntate